... Y hablando de películas... ...hablando de películas... ¿Quién es el investigador de arqueología más famoso del mundo de la ficción? Aunque saben, lo contamos aquí, que hubo una realidad también. Pero en la pantalla, con el látigo y el sombrero, ¿quién es el más famoso? ¿Y por qué la última entrega del más famoso explorador de los misterios del mundo? ¿Por qué se han centrado en un objeto fuera del tiempo misteriosísimo? Vamos a resolver esa pregunta. En el 213 a.C., Arquímedes construyó un dial. ...que podría cambiar el curso de la historia. Indiana Jones, vuelve a la carga. ¡Atrás! El dial podría cambiar el curso de la historia. Puede que haya turbulencias. Llevo buscando esto toda mi vida. Aguarda don Javier Sierra con un misterioso artilugio. Eso es preludio siempre de algo bueno, algo va a ocurrir, algo que no sabíamos, vamos a conocer. Javier. ¿Qué tal, Iker? ¿Cómo estás? Pues yo estaba en el cine de verano, en ese ambiente tan especial de un cine de verano, y no me esperaba, la verdad, la irrupción de uno de los opards, u objetos fuera del tiempo, más célebres para todos los que aman el misterio. Pero es que Spielberg nunca da puntadas sin hilo, y qué bonito hizo su recreación, de alguna manera, ¿no? Es que después del Arca de la Alianza, como una especie de artilugio casi nuclear, del grial, por supuesto, de la calavera de cristal, tocaba algo que fuera muy impactante. Y se fue, curiosamente, al Museo Nacional de Arqueología de Atenas, donde se conservan los restos de este objeto. No es como el grial o el arca, que están perdidos y nadie ha visto. Este objeto existe, está en un museo. Yo lo he visto. Y me he asombrado ante las características de algo que apareció a 60 metros de profundidad a principios del siglo XX, y que en un principio era una masa betuminosa, un bloque, en fin, como feo, áspero, que tuvo la buena o mala fortuna de caérsele de las manos a uno de los conservadores del Museo de Atenas, partirse por la mitad y dejar al descubierto toda una serie de engranajes, de ruedas dentadas, que no eran propias de un objeto que había sido descubierto en un naufragio del siglo I. ¿Qué era eso? Y ese barco, ¿qué más llevaba? ¿Qué secretos tenía? Sabemos más del barco que del objeto. El barco era el Titanic de la época. Era un barco de lujo, de enormes dimensiones, que llevaba un cargamento de figuras colosales, de estatuas, de tesoros, a Roma, desde la isla de Creta, y que naufragó de manera absolutamente brutal, dejando aquellas estatuas a esos 60 metros de profundidad, con el aspecto de ser casi cadáveres. Cuando el buzo baja a 60 metros y descubre aquello, lo que él ve allí es como unos brazos pidiendo auxilio, saliendo entre los sedimentos marinos, y aquel objeto además contenía no solo la máquina de Antiquitera, que esto es algo que poca gente sabe, contenía incluso autómatas, contenía estatuas que sabemos hoy que tenían movimientos autónomos y que formaban parte de un mecanismo mayor. Es decir, aquello pertenecía a una tecnología que no atribuimos a los griegos. Pues fíjate, Javier, otros muchos se han inspirado en la máquina Antiquitera. Ahora, ¿por qué Spielberg? ¿Por qué la elige? ¿Por qué Spielberg está tan enganchado a estos temas? Y hace que el amigo Indy persiga un objeto que es capaz de hacer variaciones espaciotemporales. Mezcla una pieza tan antigua con eso. Antes de irnos directamente a las dos piezas, ¿por qué esta pasión de Spielberg por estas cosas que son de nuestro mundillo? Bueno, Spielberg lo ha contado en algunas ocasiones. Él se refugia en el misterio siendo niño, en una casa en la que había problemas entre sus padres, a él todo lo que tuviera que ver con los platillos volantes, la vida extraterrestre, los robots en el mundo antiguo. Había muchos relatos en esa época, Flash Gordon... Todo eso se le quedó en esa retina de niño de Spielberg y se pasó toda su vida, se ha pasado toda su vida, sacando de esa retina esas imágenes y compartiéndolas con el mundo. La verdad es que nos ha hecho un favor, porque de alguna manera generaciones, porque ya son generaciones, llevamos soñando con estas cosas gracias a él. Bueno, ha dicho Javier un barco, un titaní de la época. Si faltaban pocas cosas, ciertos autómatas. Yo recuerdo perfectamente la historia de Gonagay y nuestro venerado Mazinger Z, ahora que he vuelto de esas islas, él generó una historia donde hay unos autómatas en esa parte del Egeo. Es decir, grandes creadores de la animación o del cine habían oído campanas, un gran hallazgo. ¿Qué sabemos en concreto de este barco, de dónde partía, en qué punto se hunde, cuando las autoridades griegas se sumergen? ¿Cómo es todo esto, Javier? Se hunde, digamos, al sur de la isla de Creta, entre la isla de Quitera y la de Antiquitera. Ese es el marco, el espacio geográfico, en el que este gran navío que va con destino a Roma, con todos estos tesoros, sucumbe ante una tormenta. Sabemos también que en el siglo VI d.C., es decir, cuando el pecio llevaba 500 o 600 años en el fondo del mar, un enorme maremoto sacude esa región del planeta y hace que los restos del pecio todavía se desintegren más. Era un barco muy grande para la época, era un transportador... Era como el equivalente, digamos, a un gran barco de contenedores, de los que hoy vemos atravesando el estrecho de Gibraltar, por ejemplo. Bueno, pues sería el equivalente de la época, un barco de mercancía que llevaba tesoros. Tesoros, gracias a los cuales se ha podido datar con exactitud la edad del barco, ¿no? Porque Jacques Cousteau encontró en el año 1976 unas monedas que venían de Pérgamo, acuñadas en el año 86 a.C., que sitúan, eran monedas nuevas en la época, que sitúan exactamente el periodo. Pero esas monedas han servido durante mucho tiempo para decir este barco es del siglo I, en fin, no hay que darle más importancia que el siglo I a.C. Bueno, hoy sabemos, por la máquina, y luego hablaremos de los análisis que se han hecho a los restos de la máquina, hoy sabemos que la máquina es por lo menos 200 años más antigua. Es decir, en la época en la que se embarca para ser regalada a Roma, ese objeto era una antigüedad, tenía 200 años de funcionamiento. ¿Y para qué servía? Bueno, Spielberg, obviamente, exagera la cuestión del... Con su máquina anticetera 2. Exactamente, pero no tanto, porque en el fondo era una especie como de gran calendario astronómico que era capaz, fíjate, de calcular el movimiento de la Luna, las fases de la Luna, de calcular el movimiento del Sol con bastante exactitud, de calcular los distintos movimientos de Mercurio, Venus, Júpiter, Marte y Saturno. Mercurio era un planeta que se creía que los griegos no conocían, está representado en la máquina de Antiquitera. Y luego lo hace desde una perspectiva geocéntrica, es decir, no es el Sol el centro del universo para la máquina, es la Tierra. Eso hace que algunos movimientos de planetas vistos con esa perspectiva griega sean muy raros. Los planetas se acercan al Sol a gran velocidad y luego se alejan, hacen un movimiento de ida y de vuelta, de retrógrado, que está perfectamente representado en este maquinario. Pero por si todo eso fuera poco, los 96 engranajes de esta máquina también servían para predecir eclipses. Y sabemos que en la parte frontal había como un dial, como este que está representado en la máquina de Spielberg, en el que tú movías una serie de palancas y podías representar un día concreto del pasado o del futuro y la máquina te calculaba las posiciones de las estrellas, de la Luna, de los planetas. Bueno, era verdaderamente impresionante. Todo eso aquí, que nuestro público lo vea, ¿no? Todo esto en esta especie de rueda dentada, ¿qué es lo que ha quedado? Se sabe todo eso hoy, Javier. Sí, se sabe porque durante muchos años, cuando se dan cuenta de que tienen una máquina anacrónica en las manos, durante muchos años, el objeto es una curiosidad. Pero a partir del inicio del siglo XXI se han aplicado modernas técnicas de investigación a estos restos extraños. Se le han aplicado, por ejemplo, técnicas de tomografía. Ya no se le hacen las clásicas radiografías en las que se veían las ruedas, porque esas radiografías eran en 2D. Todas las ruedas aparecían aplastadas unas contra otras. Hay muchas más colocadas. Claro, la tomografía revela una estructura tridimensional con varios niveles de ruedas en la máquina. Por eso decías que Spielberg en su recreación tampoco estaba tan alejado de lo que era la forma del objeto. Exacto. Y lo que han aparecido en esas tomografías, y ahí sí que te vas a quedar de una pieza, son letras. 3.400 letras. En griego antiguo. En la parte posterior de la máquina y en la parte frontal de la máquina. La parte posterior de la máquina es el libro de instrucciones de la máquina de Antiquitera, explicando cómo se tienen que mover los distintos diales. Y es legible, se puede entender, se puede comprender. Gracias a eso conocemos o podemos intuir cuáles son las piezas que se han perdido y que no hemos podido recuperar hasta ahora. Y en la parte frontal aparecía un diseño en el que estaba dividido el cielo como en 12 segmentos, los 12 signos del Zodíaco, el camino de la Tierra alrededor del Sol, lo que es la eclíptica, está perfectamente representado, y servía para marcar el calendario, el momento del tiempo, del pasado, del futuro, del presente, en el que el usuario de esta máquina quería haber representado el cielo. Podía incluso predecir, por supuesto, eclipses o predecir situaciones cósmicas interesantes. Pero vamos a ver, varias preguntas que tendrán ustedes en este enigma. Primero, ¿quién construye esta máquina? ¿Qué civilización se sabe? Segundo, ¿por qué se iba a donar? ¿Por qué se iba a regalar? Si era tan importante. Bien, ahí hay varias cosas. ¿Quién la construye? Hay algunas referencias textuales, por ejemplo, en escritos de Cicerón, que hablan de que Arquímedes construyó uno de estos aparatos, que era más una esfera capaz de reproducir el firmamento. Spielberg habla de eso, ¿no? De Arquímedes y sus extraños inventos, algunos bélicos, ¿no? Para atacar a barcos en plan espejos de ataque con el rayo solar. Y le da la autoría, ser el padre de la máquina antiguita, era cosa que no se ha demostrado, ¿o no? Bueno, es bastante probable. Eso es lo que situaría a este objeto en época de Arquímedes, estaríamos hablando, pues, eso del 200 y pico antes de Cristo. Pero, por otra parte, sabemos que la máquina estaba perfectamente ensamblada en una caja. Era como una caja de galletas, digamos, o una caja de zapatos vertical con dial principal en la parte frontal y dos diales grandes por detrás. Y eso lo manejaba el astrónomo, sacerdote... ¿Una computadora antigua? No, no, vamos a ver. Es que incluso, ¿sabes cómo la llamaban a ese tipo de objetos en el mundo griego? Te vas a quedar una pieza. Pinaques, de pinas, que significa tableta. Lo llamaban tableta. Ese objeto era una tableta en el siglo I a.C. que servía para predecir movimientos cósmicos. Es casi un predecesor de nuestras modernas tabletas. Ahora que uno coge su tableta, mira el cielo, enfoca las estrellas y tiene esos programas maravillosos que le dicen, y tú y yo lo hemos probado hace años, ¿te acuerdas? Las constelaciones, eso ya lo hacían los griegos. ¿Y por qué lo daban? ¿Por qué se deshacían de ese objeto tan importante? Bueno, hubo un momento en la historia en el que Grecia hizo ese tipo de donaciones a la metrópolis, a Roma. Digamos que el esplendor del momento griego había caído y se envían varios barcos de grandes tesoros a Roma. Algunos de ellos están hoy en museos importantes de la ciudad, en los museos vaticanos y en otros objetos que servirían incluso para que los artistas romanos imitaran a los griegos en la elaboración de estatuas, en la adaptación de sus dioses, etc. Uno de esos barcos era este, que se hundió y que no llegó con la tecnología. Debía ser el barco tecnológico, por aquello de la estatua autómata que descubrió Jacques Cousteau o por esta pieza que es evidentemente el epítome de la tecnología del mundo antiguo. Pero hay otra cosa más, Iker. Esta máquina es tan perfecta que no puede ser un prototipo. Tuvo que haber más máquinas, tuvo que haber una evolución. Nadie, y eso lo podemos entender hoy, nadie aparece y rompe en escena con un iPad de la nada. Hay un desarrollo tecnológico. Habría máquinas antiquitera, permítame la broma, 13, 14, 15... Absolutamente. ¿Dónde están todas esas máquinas? Exacto. Y lo que te iba a preguntar, ¿por qué solo tenemos este ejemplo en el mundo? Pues probablemente porque en el siglo IV de nuestra era entramos en lo que en historiografía se conoce como la edad de la penumbra. Los cristianos se han hecho con el control del Mediterráneo y han decidido acabar con todo vestigio del mundo pagano. Destruyen templos, incendian bibliotecas, acaban con muchos artilugios que se utilizaban de forma ritual o quizá de forma científica en muchos de estos lugares. Y solamente la fortuna de que esto cayó al fondo marino antes de que llegara la edad de la penumbra ha hecho que en el siglo XX lo descubriéramos. Pero hay algo extraño en esto, Javier. Hay algo extraño. Lo hay. Es... Si hubo conservación, como hoy sabemos, de otras muchas cuestiones artísticas por parte de esa llegada de los cristianos y de los bárbaros, incluso, ¿por qué es solo un aparato? ¿Por qué ni siquiera ha habido un resto arqueológico aunque fuera fragmentado de algo similar? Y esto es lo que ha generado que se le llame Opart, objeto fuera del tiempo, porque es un unicum, es un... No hay más. Bien, que no haya más, que sea tan raro y que haga esas cosas es lo que hace que Spielberg evidentemente eche la imaginación a volar. Y no vamos a hacer aquí spoiler, pero de alguna manera Spielberg junta todo esto casi con esa especie de pliegues de la física cuántica, ¿no? Y podría haber llegado incluso un poco más lejos porque sabemos que todos los cálculos matemáticos necesarios para construir la máquina de Antiquitera para que esos mecanismos se integren de una manera colosal y reproduzcan los movimientos de planetas se basan en observaciones de miles de años. Y algunos piensan que lo que encontramos en esta máquina de Antiquitera es la adaptación, por ejemplo, de toda la observación astronómica de los antiguos sumerios y babilonios. Pero la clave de esta cuestión es cómo se transmitió esa información a los griegos. Es que sabían leer cuneiforme, es que accedieron a las tablillas como hoy los historiadores no admiten. ¿Dónde está la comunicación entre las distintas culturas que se fueron perdiendo? Hay muchas cosas, muchas piezas que nos faltan para comprender este mecanismo. ¿Y hay alguna fuente histórica, alguna comunicación de aquellos cronistas de la época que nos hable de la máquina Antiquitera o también es un misterio? Solo tenemos la propia máquina y sus instrucciones. Que no me extraña que escribe una película. Claro, es muy probable que esta máquina se utilizara de puertas para adentro en los templos para predecir, por ejemplo, la llegada de los eclipses o las fases zonales. Pero había un tabú o un silencio sobre ellas porque tú sabes bien que de los griegos sabemos mucho por ellos mismos. ¿Por qué de esto no? Porque había un uso sagrado que en su momento se debió convertir en tabú porque si no, no hay una explicación. Fíjate, esa pregunta es lo que ha hecho que muchos historiadores se planteen algo que ha sido objeto de décadas de debate con este maquinario y es, ¿realmente es un objeto del primero antes de Cristo o es algo que de repente cayó sobre ese pecio hundido de otro barco quizá en la Edad Media? Bueno, no nos cabe ninguna duda, esto que quede claro, Iker, gracias a las instrucciones en griego que han aparecido en esas tomografías que el objeto es del siglo II, III antes de Cristo. Ninguna duda. Por lo tanto, todas esas preguntas que tú tienes sobre su invisibilidad histórica son más que pertinentes y están pendientes de resolver. Bien, Javier, Spielberg utiliza todo esto siguiendo su pauta de enfrentamiento a los grandes opars de la historia. Una máquina del tiempo, una máquina que generaba cosas increíbles, esa es su visión cinematográfica, pero hemos visto en la historia que el genio de Spielberg ha estado muy cerca de la realidad. ¿Por qué es considerado un objeto que se relaciona con los antiguos astronautas, con las historias de misterios del espacio? ¿Por qué? Y segundo, cuando tú la ves allí en Atenas, ¿qué dice la historia oficial? Es decir, porque fue un objeto muy controvertido, como siempre pasa con estas cosas, donde hubo dos líneas irreconciliables. No sé si sigue así el tema. Sí, durante muchos años una conocidísima marca de relojes de lujo patrocinó la sala del reloj de Antiquitera. Me parece una buena jugada. Una buena jugada. Y la mostraba en ese entorno del primer computador de la historia que se convirtió en un reloj astronómico. Hoy, en cambio, en el Museo Nacional de Arqueología de Atenas, está al final de una sala donde aparecen varias réplicas de la máquina de Antiquitera construida según las distintas hipótesis. Porque esa es otra. Como son piezas dispersas, 82 fragmentos con todos esos mecanismos que te mencionaba. La gente los ha montado de distintas formas. Como un Lego. Eso es. Y esas distintas propuestas han generado un amplio abanico de máquinas posibles de Antiquitera. Lo que tenemos aquí es la versión final según la ciencia en el siglo XXI en estos momentos. ¿Aceptada? Aceptada. Pero probablemente nos tendremos que adaptar a futuras versiones de esta máquina perdida hace tanto tiempo en las brumas de la historia. ¿Qué era esta máquina? ¿Por qué se llevaba a Roma? ¿Quiénes eran los tripulantes de ese barco? ¿Qué pasó con los autómatas? Por cierto, Javier, ¿sabemos algo? Quedan esos fragmentos, pero... ¿Sólo fragmentos? Sí. Porque Cousteau en aquella expedición del año 76 rompió parte del... Sin creer, claro, parte de la estructura del barco y destrozó algunas de estas figuras. Pero algunas de ellas, de las que se rescataron con Cousteau y en los años posteriores, son los mejores bronces del Museo de Arqueología de Atenas. Piezas absolutamente colosales que acompañaron al que es el misterio tecnológico más importante de la historia sin lugar a dudas hasta la fecha. Un titán de la antigüedad, Cousteau investigando, Spielberg indagando para hacer una película, viajes en el tiempo, en fin, ¿qué más quieren ustedes? ¿Qué más quieren ustedes? La pieza que falta, Javier Sierra, impresionante. Bueno, pues manejemos las manillas de la máquina antiquitera ficcionada y continuemos en este viaje del tiempo y espacio constreñido a esta noche de domingo porque vienen más sorpresas. Muchas gracias, como siempre, Javier. Gracias. Agistral, gracias. Continuamos. Bajo la luna, la vida yace a sus pies. con el desplazamiento de fluidos a la alberca. ¿Qué? Ayúdame a abrir la puerta. Ellos no pudieron. Métete aquí. Tú ganas. Ya me meto. Ayúdame. Dios. Aquí me ves. Le fascinaba el desplazamiento de fluidos. Mañana me ves. Me ves. Mi es. Qu, ¿No? 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 ¿No?